Hola, hola, 1, 2, 3. No entiendo para qué me llamaron, pero aquí estoy. ¿Cómo va la vida? Mario Spitiá reportándose desde un lugar que no conocía en el canal. Estoy trabajando en una comedia maravillosa que se llama Los Briseños. Hay mi personaje, si mucha gente me dice, ay, otra vez antagonista, sí, soy el antagonista. Brother, a mí hay algo que me gusta de Los Briseños y es que en este país somos más, somos más pueblo que el amor. La saco de paseo, pues ella es mi tesoro. Yo quiero que me quieras como nadie en este mundo, que me hagas un princesa y me ame cada segundo. Que ella a mí me quiere, eso yo no lo dudo, me da lo mejor que quiero. Sí o no, el más que está grabando es pueblo, ¿cierto? El que está aquí enfrente es pueblo, ¿cierto? Somos más pueblo que el amor. Y Los Briseños representan al pueblo, ¿sí? A su cultura, su desparpajo, sus rituales. Aquí nos vamos a dar cuenta de lo admirable que es el trabajo de los muleros, los que hemos cogido carretera, en el buen sentido, no carretera de, sino en el buen sentido de carretera para viajar. Nos damos cuenta el trabajo tan pesado que estos tipos tienen, ¿no? Si uno llega cansado, Barranquilla o Bogotá, Medellín, imagínense estos tipos trayendo esos camiones, llevando y trayendo esos camiones, arriesgándose además a robos, arriesgándose además a precipicios, porque las carreteras ahora están mejorando, pero antes eran, ¿no? Unos barrancos ahí, a una velocidad no tan óptima como la de un automóvil, abandonando a su familia. Imagínense, imagínense ustedes la admiración que podemos sentir hoy por los muleros. Eso genera que uno pueda aprender algo nuevo, admirar gente nueva e identificarse con el pueblo a través de Los Briseños. Somos pueblo. Entonces, eso es Los Briseños, pueblo. Yo represento la parte que no es el pueblo en la historia, ¿cierto? Pero soy del pueblo en la vida real.